Chavales, análisis de Fabio Vieira, SBC Future Star, lo tenemos aquí, con 89 de media que te piden media, plantilla media 65 y media 86 Chavales, si estáis viendo este vídeo en Youtube y lo veis nada más subirlo, hice a Twitch que vamos a abrir mi icono asegurado Y vamos a dar el sorteo de las 3 plazas bit de febrero, así que hice para Twitch que estoy en directo Análisis de Fabio Vieira, lo tenemos aquí, centro campista, portugués de la Premier, del Arsenal 4 skills, 4 piernas malas, alto normal, 1.76 de altura Posiciones, DMC, MD, MCO y extremo derecho, de posiciones la verdad que va sobrado este Fabio Vieira Y 85 de ritmo, 87 de tiro, 90 de pase, 88 de regate, 76 de defensa, 77 de físico Rasgo, tiro lejano, curador de juego, tiro con exterior, pase con efecto, pase con clase Vamos a ver las estadísticas en game, 90 de aceleración, en carreras cortas va a ser un animal, en carreras cortas va a ir bastante bien Ya luego, en carreras largas, baja a 81, pero bueno, sigue estando bien 87 de tiro, lo mejor que tiene, como estamos viendo, tiro lejano de 91 Es MC, es un MC que, bueno, creador de juego más que nada, 90 de pase, 96 de visión, 92 de pase corto, la verdad que está bastante bien 82 de regate con 87 de agilidad, 91 de control de balón, 89 de regate, 76 de defensa con 88 de cabezazo y los demás bastante cortitos 77 de físico con 92 de resistencia y muy poca fuerza, agressividad y salto Este Fabio Vieira está en torno a las 150.000 monedas, 200.000 monedas Y a mí me parece un pedazo de boss to boss de la Premier, si tenéis a Odegaard Este Fabio Vieira te mejora al Odegaard Salió un Odegaard POTM, pues este Fabio Vieira es mejor que ese Odegaard Es como si hubiese sacado a Odegaard otro POTM, la verdad que está bastante bien Puede ser una alternativa bastante buena en el centro de campo de la Premier Lo veo incluso mejor que Jorginho Flava Y no en malas cartas Y bueno, se puede usar en bastantes posiciones Se puede usar en el medio, más adelantado y en la banda derecha Y nada chavales, dale like al vídeo, suscribiros si no estáis Y hasta luego chavales, adiós Y recordad mi canal de Twitch abajo en la descripción